¡Adelante, Crisma! ¡Un recuerdo de oro! ¡Falta camalla! ¡De Crisma! ¡Nubia, Nubia, Nubia! ¡La UNA Piscina! ¡De Crisma! ¡Vivo, vivo! ¡De Sorota, Bolivia! ¡Luna! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Cantamos todos, dice! Hoy te vas de todo dejándome solo Hoy te vas, te volverás ¡A suerte! Te pedí supe que dije que no te fueras Pero te vas, te volverás ¡Vivo, suena! Y para ti, mi gran amor ¡A suerte! Que de mí, un gran dolor ¡Eso! Y morir, mi gran amor ¡Terminando a mi, un gran amor ¡Eso! ¡Y no diste a las manos! ¡A mí, a mí! ¡A mí, arriba las manos! Para hacerse a choque, o ir a choque Con todo sentimiento, muévete Atacama y arriba en la palma, ven, 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 ven Eso, baila, baila, baila Cantamos todo el mundo Nos juramos que amamos con una vida entera Pero te vas a volver Te besé y ahora sí, tu voz apagada Dijo que no me oyes De impedir mi gran amor Que vení un gran dolor Vi morir mi gran dolor Que vení un gran dolor Y que vivan los casados Eso, que vivan y arriba Que vivan y arriba Cuba Como todo el evento ¡Cortamos! Vi partir mi gran amor Que vení un gran dolor ¡Vos juntos! Vi morir mi gran amor ¡Vaya, blablis! Que vení un gran dolor ¡Patacama y arriba! ¡Viva, palpa! ¡Viva, palpa! ¡Viva, palpa! ¡Viva, palpa! ¡Viva, palpa! ¡Viva, palpa! Una chica que está sonando con las redes sociales ¡Viva, palpa! ¡Viva, palpa! ¡U bebe, palpa! ¡Viva, palpa! ¡Viva, palpa! ¡Esto! ¡Baila, baila, baila Clookies! ¡Proventa la bathtub ¿Dónde están los aplausos? ¡Muertísimos los aplausos para su pareja!